dj a tos para que la mente espera el ral va subiendo y está flotando va subiendo y está flotando primero no la quería y la mente enamorando llegó los pies en la tierra y la mente está volando i i i i i i y i 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 y como esto la trompe como y no se lo hace como la 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 aprendí la magia sería loco que te gusta el que te desempa le gusta el en una fantasía que lo hagamos en el motor el amor rompe barrera cuenta de banco te mueres y te aferras es que el amor rompe barrera cuenta de banco te mueres como el miedo mueve como tú lo sabes hacer tú lo haces como es tú la rompe como es más de un igual que tú por ahí no sé tú lo haces como es tú la rompe como es pero tú eres la que la romper no te amo tú eres la que la romper da la ronda con las cuatro horas la ronda pero ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Sígueme el paso. ¿Qué? Sígueme el paso. Sígueme el paso. ¿Qué? La red. Empieza. Olvira todo tu problema. Con esta zamba tú a gozar. Prepárate que tú quedes mal. Ya estamos, ven, empieza a calentar. Olvida todo tu problema Con esta zamba tu vas a gozar Vamos a ver Vamos a bailar, toda la noche al ritmo cantarle Celebrar, todo el mundo agarre su pareja Que esto aquí se hizo pa' gozar El ritmo está que ande Y si te gusta el baile, no lo pienses y caile Vamos allá, todo el mundo muevelo Escucha el ritmo y siéntelo Vamos a bailarlo, a gozarlo Pon la mano para arriba Pon la mano para arriba Que este ritmo está caliente Ven levántate la silla Lo que traigo es fuego, fuego Controlando el juego, fuego Nena si te gusta bailar De un momento llego, llego Mueve tu cadera, no sé lo que esperas Saca lo malo pa' afuera Que esto aquí se hizo pa' que todos gocen Y baile la noche entera No pierdas tiempo, monte a bailar Con este ritmo te vas a soltar Vamos a ir a ti, nos vamos a disfrutar La noche entera Con esta muñeca Con esta moñeca Con esta muñeca Con esta ru armor Pon la caliente Ella tiene cinturita La muñeca Con esta ru десятinha Graén le gusta Con la ru Яружу Quío, pają. Quió, puce, pają. Quió, puce, padaja. Cu ble. Estoy bem subendo de nuestra sala. Quí, pá, puce, pá, estoy por donde quiera. Chieps, ¿qué? Baby, 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 baby. Sorta sai, es bourg, baby, baby. y qué guapa vamos a beber pero que tú la trucha en el revés vamos a vacilar todos los cuerpos que tengo los voy a gastar ven que vamos a chocar le subo una foto picante para inovilar mami que tienes tú esa cinturita que tiene un clic clic que cosa más rica tomate la pista rompiendo que con ese cuerpo me pego la noche está pa' una bala y pa' enterrar un muerto guapa 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 Llorarás, llorarás por tu capricho Nuestro vestido tiene de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Yo no he herido así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro a la luta Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es la vida que quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues sonido como dice el amor Si, en el amor Si, en el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Yo no voy herido así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro a la luta Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es la vida que quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues sonido, conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Fue sufrido, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. La bomba. DJ Esteban Jerónimo Este es el nuevo sabor de la cumbia mexicana. ¿Bailamos? Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas, pero muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero y te quiero mejor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero y te quiero mejor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero y te quiero mejor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero y te quiero mejor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te amo con과 almighty, yo no te quiero mejor, dices Ciao, dices ю a ti dices, tú no tienes, tú no tienes, tú n thing tocca la Sui Yes Llorando se fue y me dejó solo y sin su amor Llorando se fue y me dejó solo y sin su amor Solo estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar Solo estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar Sí Sweet Sweet La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando ese amor que un día nos supo cuidar Sí Chiquito Chiquito Se quedó sola Por mar Solita Y Se quedó sola Se quedó triste ¡Ah! ¡Ah! Uh-oh. Sing a mi chiquito. Chiquito, chiquito. ¡Suscríbete! 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 Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Y ola, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ando loco por volverla a ver Su mirada es como la grisa del mar Su sonrisa hipnotiza a las demás Es todo lo que soñé en una mujer Pero cómo, cómo le gusta beber Cómo le gusta salir toda la noche Y volver para el amanecer Pero cómo, cómo le gusta beber Cómo le gusta salir toda la noche De joda me va a enloquecer Seguimos con las pampas Rápaga Brisa en su casa Y en el barrio es todo una amenaza Los vecinos miran cuando pasa En sus curvas voy a enloquecer Sale sabrosa Y en la disco la pista destroza Se menea y se pone rabiosa Ando loco por volverla a ver Su mirada es como la grisa del mar Su sonrisa hipnotiza a las demás Es todo lo que soñé en una mujer Pero cómo, cómo le gusta beber Cómo le gusta salir toda la noche Y volver para el amanecer Pero cómo, cómo le gusta beber Pero cómo, cómo le gusta beber Cómo le gusta salir toda la noche De joda me va a enloquecer Y volver para el amanecer Pero cómo, cómo le gusta beber Cómo le gusta salir toda la noche De joda me va a enloquecer Adiós Fuiste diciendo que me superaste, ¿qué conseguiste nueva novia? Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Papi. 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 y el pasaporte de matura dicen los reportes ahora te quiere volver se te nota no sé espérame ahí que yo soy idiota se te olvide que todavía no trae que te quedo grande en la bichota después que muy tragadito yo estoy buscándomela si sabes que yo errores no repito y a tu nueva bebé que por hombre no compito estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira tú te fuiste y ella me puso triple M más buena, más dura, más leve volver contigo, Neve, tú era la mala suerte porque ahora la bendición no me duele y quieres volver ya te suponía a la foto mía tú buscando por fuera la comida tú diciendo que la monotonía y ahora quieres volver ya lo suponía dándole al aire a la foto mía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me busca todavía bebé, ¿qué fue? pues que muy tragadito yo estoy buscándomela si sabes que yo errores no repito y de tu nueva bebé que por hombres no compito que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito y de tu nueva bebé te lo que yo creo que te lo voy a hacer y de tu nueva bebé que me gusta que te lo voy a hacer y de tu nueva bebé me gusta que te lo voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!